Ya estamos con Eduardo Bellivoni, dirigente del Polo Obrero, de Unidad Piquetera. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por venir. ¿Todo bien? Están esta semana volviendo a movilizarse para pedir por el aumento de planes sociales y por que llegue la comida a los comedores. ¿Cuándo tienen prevista la protesta? Mirá, centralmente por lo de la comida. Sabemos que es muy grave lo que está ocurriendo con la comida. Vamos a reunirnos mañana con el gobierno y la protesta está pensada para el día jueves, pero siempre condicionado. A desarrollo social, si llega a hacerse. La idea es a desarrollo social porque queremos dejar muy en claro, por otro lado, que como andan circulando audios, cosas en WhatsApp, hemos sacado un comunicado hoy a la tarde desmintiendo todo audio que involucre al Polo Obrero con los saqueos. Lo queremos decir muy claramente, lo hemos dicho en un comunicado que le mandamos a todos los medios. Nosotros no tenemos esa idea de ninguna manera. Si algún audio menciona al Polo Obrero, como me ha llegado, es falso. ¿Y qué sabes de eso, de lo que está pasando en el territorio? Se está grabando. Ayer era una situación donde había un grupito. Hoy me están llegando mensajes, imágenes, que se está grabando la situación. No sé qué origen tiene. No están involucrados compañeros de las organizaciones. Claramente, todas las organizaciones nos estamos preguntando de dónde salen, pero hay mucha gente. Hay un caldo de cultivo, que es la situación social, que es explosiva en un punto, porque vos tenés una bronca popular expresada de alguna manera en las elecciones. Después vemos qué es lo que expresó, pero claramente una bronca popular contra el gobierno y contra la oposición que también fue gobierno muy recientemente, que es Macri. Hubo una bronca, por lo tanto, ambos perdieron, ¿no es cierto? Y a esa bronca popular, vos le sumás que el gobierno el día siguiente larga una devaluación del 22%, que sumada a las semanas anteriores, estamos en el 30. 30% de devaluación, bueno, es el 30% o por ahí de aumento de los precios. Y además, la especulación de algún comerciante que dice, yo al polador le pongo un poco más, para no perder lo que ya sabemos clásico en la Argentina que ocurre cuando hay devaluación. Entonces, tenés una situación en la que el peso que tenías en el bolsillo de acá a fin de mes, la gente cobra a principio de mes, estamos a 21, 22, es hoy, claramente hay una situación social que no está todavía masificada, pero hoy me preocupo ver que, digamos, es el doble o el tripe que la de ayer. Y en esta situación, y al margen de lo que piense cada uno sobre cuál tiene que ser el rol de las organizaciones, en el plan Potenciar Trabajo y en los comedores populares, ustedes reciben comida de parte del Estado Nacional para sostener esos comedores populares. ¿Qué está pasando con esa comida? Que no está llegando. Mirá, esto ya ahora no tiene posibilidad de debate, porque en un momento la ministra negaba que esto era así. Hoy en un diario salió que Castro, digamos, el gringo Castro, dirigente... Esteban Castro, titular de... De la UTEP, la oficialista UTEP, que acaba de terminar de hacer campaña por Massa y por Tolosa Paz, acaba de decir que es un desastre que no están entregando la comida en los comedores populares. Él lo dice ahora, nosotros lo venimos diciendo desde hace rato. Y que esto puede provocar... Pero no están entregando, ¿qué quiere decir? ¿Te tienen que entregar 100 o en un mes y cuánto te entregan? No, mirá, te lo hago más extenso. En los siete meses del mes... ¿De este año? ¿De este año? Solo de este año, entregaron en algunos lugares en una sola oportunidad. Tiene que ser mensual y vino un solo mes. En algunos lugares tres, en algunos cuatro, en el máximo cuatro veces entregaron comida. Ahora no nos garantizan que el mes que viene esté el 100% de la comida. ¿Con qué explicación? ¿Cómo, cómo? ¿Con qué explicación? Mirá, la explicación es una explicación que yo puedo entender. El tema de la logística y el tema de lo que es las licitaciones de precios que quedan vacías. Bueno, muy bien, quedan vacías las licitaciones porque lógicamente un tipo dice yo no te voy a vender a 90 días al Estado a un precio que no sé cuándo va a estar a 90 días. Entonces hay que tomar una medida especial. Como se tomó en su momento una emergencia social y económica que inclusive la voten en el Parlamento que todo el mundo ponga los ganchos y diga... Que te permita comprar la comida para que llegue el comedor. Que compres de emergencia porque si no la gente entra en desesperación y la desesperación puede llevar a gente a hacer lo que estamos viendo que puede ocurrir, que en las redes se está circulando. Digamos que si vas a un comedor popular no tenés otro lugar para ir a comer. Lógico. Es decir, si vos llegaste al punto de un comedor popular es porque no podés comer en tu casa. Nadie va a un comedor popular porque, digamos, le sobra tiempo. Va porque tiene una enorme necesidad. Si no está llegando la comida en tiempo y forma, por lo que sea, por el ajuste, porque también hay una parte en la que el Estado se apropia de esos recursos, porque no es que los deriva a otro lado. Esto no ocurre con el pueblo obrero. Por eso te señalo lo de Castro. Ocurre con las organizaciones que, digamos, están asociadas políticamente, comprometidas políticamente con el gobierno y denuncian lo mismo que denunciamos nosotros. ¿Cuántos comedores tiene el pueblo obrero? Y debemos estar más de 1.500. Ya hemos perdido la cuenta porque los comedores se van abriendo todo el tiempo. Se abren nuevos merenderos, comedores. Está creciendo la demanda. ¿Y qué hacen con la gente que habitualmente va a esos comedores si no tenés para darle? Mirá, hay una actividad... Primero que hay cosas que le pedimos a los municipios que a veces algo entregan. Hay una actividad solidaria muy grande en los alrededores. La gente ve eso y hay una actividad... Y si no, directamente no. Le decís que no. Es decir, llega la hora de venir a retirar la comida. Mirá, hoy no hay. El cartelito, a veces ponen el cartelito. No hay comida. Hoy no hay comida. No, eso... Es terrible. Es decir, es terrible para el que lo sufre, pero en primer lugar, que va a buscar la comida y no está, entonces ¿qué hace? Toma mate cocido. El famoso mate cocido que conocemos que es la comida de muchos chicos en la Argentina. Estamos hablando de que 55% de los chicos está por debajo de las necesidades mínimas de una comida. Entonces vuelve a la casa y toma mate cocido. Y al otro día otro mate cocido. Es una locura lo que está ocurriendo. Porque parece, pareciera, que aquellos que nos dicen, bueno, ha ganado la derecha y ahora ¿qué va a pasar? Está pasando ahora. Digamos, flaco favor le hace el gobierno, si quiere enfrentar a la derecha, vaciar los comedores populares. Hoy tenemos no solamente los comedores populares, los trabajadores tenemos que luchar por el salario hoy. Porque si no, es un cuento chino esto de que vamos a enfrentar a la derecha. Se está aplicando una política de derecha, un ajuste, un golpe a los trabajadores. Es decir, después de las elecciones, un pacto con el FMI que ya estaba cerrado. Es decir, lo anuncian el lunes, ya estaba cerrado el viernes. Es decir, que claramente es una estafa al electorado. Eduardo, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos.